Este es el sensacional Chavo del Ocho Eso, 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 eso ¿Qué? Se me chispoteó ¿Por favor? ¡Ese es solo! Profesor Girapales Doña Florinda ¿Qué milagro que viene por acá? Vine a traerles tú Yo me ponía una sábana en la cabeza ¿Y qué ve el papá? ¡Ay papi! ¡Digo papito! Voy a llenarme a morir, papito ¡Silencio! Con un alumno tan viejo como el maestro Longaniza ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Vaya a ser alante de los robos a tu abuela! ¿Tribuina? ¿Qué? 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 Yo tengo mucho dinero Y voy a comprar muchos robos Que no los tienes Ya lo dice el bicho El que con niños se baña Hasta la cama es de... El que con niños se va... Bueno, por ahí va ¡Nos vemos! Entre el bicho No